Chela, muy buenas tardes. Te vine a visitar porque me enteré que sos una muy buena ceramista. Hay mucha gente que busca estas piezas y dice yo quiero esas piezas que haces Chela. Así que bueno, vine a verte a ver si nos contas un poco qué tipo de cerámica haces. Hola, ¿cómo te va? Mira, hago un montón de cerámica. Es muy diversa. En realidad no tengo como una cerámica precisa. Ahora no tengo una línea, que ya es una línea no tenerla. Mira, trabajo con cerámica, con arcilla blanca, con roja y en diferentes temperaturas y también hornos. Ahí están los hornos de eléctrico y los hornos de leña. Son los que más me gustan. Las horneadas de leña son las, digamos, como las que más me gustan. Llegamos justo en el momento en que vas a prender uno de los hornos de leña. Sí, porque me ha abandonado el eléctrico, se ha roto y bueno, necesito hacer más piezas y me he dispuesto a hornear en este horno. ¿Estos hornos los hiciste vos? Sí, 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 sí. Los laburé yo con un material recontra económico. Es un tacho de 200, tierra y un poco de otras cosas, serrín y otras cosas más. Y ya tenés un hornito que es una herramienta fundamental para la cerámica y muy barato, muy económico. Y son tres horitas, más o menos, tres horitas y media de horneada, más la hora de preparación y la hora de que lo terminás. Pero dándole fueguito, tres horitas. ¿Nos contás cómo se prepara una quema? ¿Qué pasos seguimos? Mira, hay que primero que cargar el horno. O sea, primero vacías todo lo que haces en el horno, limpias y demás y preparas las piezas. Hay unas que entran crudas, otras cochuradas. Las que entran cochuradas pueden llevar a esmalte, porque para eso las pones, si no, ya no necesitas. Y las que entran crudas pueden o no llevar a esmalte. Hoy voy a meter una monococción, o sea, esmaltas y las metes crudas. A ver qué pasa. Porque hace un montón que no haga eso. ¿Quedamos entonces el proceso del esmalte? Dale, dale, dale. Te muestro. Contame. Lo tenés que poner al esmalte, contar así un rapidito. Tenés que ser bastante canchero, porque te podés quedar con la pieza en la mano. Y después... O sea, se te puede desarmar. Te puede desarmar, sí. Pero ya a esta altura me sale. Y luego de esperar que se seque, limpiar bien donde no quieras, porque no tiene que tocar la boca. Eso tiene que quedar boca con boca cerrado, para que no le entre basura. Una vez que ya tenemos las piezas listas, esmaltadas, ¿cómo las colocamos en el horno? ¿Cómo lo prendemos? Con muchísimo cuidado, porque ahí también puede... Al golpearse por ahí, ya quedan marcados y cuando empieza a darle el fuego, que tiene que ser muy suave al principio, pueden abrirse. Así que sí, ahí tienes que ser con mucho cuidado y, bueno, hacer como un tetri. Viste, que tenés que un poquito acá para que entre en todo lo que vos querés. Digamos, como aprovechar toda la capacidad del horno. Son de... Es poca la cámara que tenés para trabajar, así que... Hay que aprovechar el espacio y acomodar. Entonces tenés de diferentes tamañitos las piezas y las vas a ubicar. Y hay que tapar el horno. Luego, claro, como es un tubo nada más la cámara del horno, arriba va la tapa, que es lo que haces, cerrás bien con barro y demás, hay una tronera y luego le das el fuego por debajo. ¿Y qué leña hay que usar para el fuego? Una leñita muy liviana, no necesitas leña dura, sino más bien laburas con llamas. Bueno, Chela, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y prometo visitarte nuevamente para sacar algunas dudas. Así ven las piezas como quedaron. Muchísimas gracias por la visita, Chela. 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 Chela.